¡Suscríbete al canal! ¡Baina para Nancy Visada! Amblayo Villo presente Seguimos con las mares arriba Seguimos de fiestas en esta noche ¡Bainando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye Oscar! Para las amigas seguidoras Bailando en la pista ¡Vamos! ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Quierta que muevas, que muevas! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Hey, hey, hey, hey! Para las aventureras Eso Vamos Briss Vamos Vicanati Eso Y que siga, que siga la corda Baila, baila Baila chiquita, baila Uy, uy, uy Uy Oye Oscar Atención, damos un aviso A los dueños de los vehículos Con el número de patente TRT296 Por favor correr 6 DN963 Un ascango también Por favor correrlo a los dueños Sigue, sigue Sigue batiendo, sigue Hey, 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 hey Para afirmaciones con Pulo López Ocar En la noche de chico en el bolsar Y dice Oye morenita Baila las gozanas Esa rica cumbia 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 de Colombia Y que suene Oye morenita Baila las gozanas Esa rica cumbia Cumbia de Colombia Oye mi amor Hoy mejor odión Llorar de alegría Con su melodía Así me gusta a mí Hoy mejor odión Llorar de alegría Con su melodía Contigo bailaré Con su melodía Contigo bailaré Y que siga la fiesta Que siga bailando 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 Para las chicas de la Mercedes Y que está presente También vamos arriba A fiesta La gente del carril Chicoana Y que siga bailando Que siga gozando Como dice Oye morenita Baila las gozanas Esa rica cumbia 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 de Colombia Oye morenita Baila las gozanas Esa rica cumbia Cumbia de Colombia Hoy mejor odión Llorar de alegría Con su melodía Así me gusta a mí Hoy mejor odión Llorar de alegría Con su melodía Contigo bailaré Con su melodía Contigo bailaré Oye car Seguimos Bailando 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 Para todas las chicas Ay niña de ojos Libros Ay chiquita Para todas las chicas Del collar Un presente en esta noche Baila 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 Para todas las chicas Acá adelante Ofear Con mucho cariño La falsa Y besa Y te entier Claro que sí Vamos a cantar Todo y dice Y ya cuando me miras Yo veo en tus ojitos Estás enamorada Y también no sé nada Para las aventureras No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado ¡Lo metamos! Ese es el gran problema ¡La ansibilizada! Y no tiene sentido Que tú me quitas alto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte mi castigo ¡Lo metamos todos los llanos! Niña, locos nejeros ¡Qué boquita tan bonita! Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarme Niña, tus ojitos Los negros no deben llorar O tu amor vendrá tu vida ¡Ay, pronto me olvidarás! ¡Amor, amor! No olvidarás Seguimos de fiesta Seguimos de fiesta Seguimos a las manos arriba De todos y todos A ver Quiero ver las palmas Oye, Oscar En esta noche estamos saludando A todos los trabajadores Y trabajadoras ¡Felicidades para todos ustedes! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Felicidades para todos los llanos! ¡Eh, eh! Para mi hermano querido del corazón Mariano y los Burgos La gente del Fortín del Fitida ¡Vámonos gauchos! ¡Sapucay! Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A esos toquitos tiernos Y en verdad Yo los merezco Lo cantamos y dice Aléjate Lo más fuerte que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepientas Lo digo por qué Porque este corazón Con el amor no se lleva ¡El que la sabe la canta fuerte! Y después no me vengas Aunque no te lo dije Con mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te abierta Y de mí puedes irte Para Joan el Carrillo No se vale dejarte Antes que pueda irte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me des Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Seguimos 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 Bailando 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 Para las chicas de Chihuahua Vamos Vamos de ahí Uye uye Para Chambri Y para Chis Uyuyuyuy Lo cantamos Bailando Maldito Cupido Le diste justo al blanco Su enamora Maldito Cupido Profesional En hacerme mal En cómo va a estar Mi alma ¡El Códice! A quemar ropa le dispara A mi corazón Se muere poco a poco Agoniza que el dolor Dispara Sin piedad A mi alma Vas a matar A quemar ropa le dispara A mi corazón Se queda mal herido Agoniza por amor Dispara Sin piedad A mi alma Vas a matar Seguimos de fiesta Seguimos bailando Y yo quiero ver La mano de todos arriba ¡Soy soltero! ¡Tengo lo que quiero! ¡Soy soltero! Para el amigo Nes Producciones También Franco esta noche Claro que sí Para el amigo Nes Producciones Para el amigo Chavito Para Javi Están presentes los changos Para la cinguera Están presentes Para Velo ¡Claro que sí! Para la chica del Mozart La Lili también, eh Para la chica ¡Uyuyuy! Para Karen Con mucho cariño Para su mami Y su familia ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! Y te callan la chica De San Agustín Oscar ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue cerrillos bailando! ¡Y que suene! ¡Ja! 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 ¡Vamos las chiqueras! ¡Chumpe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos el leglaime ¡Eeeh! ¡Suxo! ¡El amigo Emmy! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Saludando a la gente! ¡Bejoy! ¡Pené! ¡Ponrero de día! ¡La Sanja! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Agua negra! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Hey! 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 ¡Vamos el amigo carnitos! ¡Panadico Gordés! ¡Graciela presente! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Para más que lo hace! ¡Sonera de la amiga! ¡Eso! ¡Come on! ¡Es que sigan las fiestas bailando, bailando! ¡Y seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! Oye, Oscar, hay una cangu, allá está el camión, quiere cargar los animales, por favor, el dueño de la cangu allá, está estorbando, por favor, no me dieron tanto de la cangu. Seguimos bailando, seguimos gozando y esto sigue, sigue, sigue gozando, baila, 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 oye, que te mueva. Vamos a bailar muchachos, la negra y cumbia para bailar, vamos a bailar muchachos, la negra y cumbia para gozar, son de guacharaca y de maleta para bailar, son de guacharaca y de maleta para bailar, cumbia, cumbia, vamos a bailar, cumbia, cumbia, vamos a gozar, y que suene, cumbia, cumbia, vamos a bailar, Julio César, cumbia, cumbia, vamos a gozar, y que siga bailando, que siga, quiero palmaditos, arriba, 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 para Noemí que está presente, también a la gran amiga Oscar en esta noche. A lo que sigue, a todos los amigos presentes, la gente linda de Los Valles Carchiaquí, la gente de Potrero y Díaz también, los amigos de La Viña, Guachipas, para Lourdes que está cumpliendo año, el saludo también enorme, y seguimos con más fiesta, porque somos... Los del Cerro, Belén Albufe, sigue bailando, Belén Albufe, por favor, oye, para el amigo del chofer Sergio Reynada, como dice... Perdón, por insistir en querer hablar contigo, déjase claro que tu amor ya no era mío, que debería ser tarde que te perdí, lo sé, pero no es fácil desprenderme tu cariño, realmente con tu amarme me he podido, últimamente he pensado mucho en ti. ¿Cómo dice? Hoy, dame un espacio de tu tiempo solamente, quiero saber cómo has estado simplemente, aunque no quieras tú saber nada de mí. ¡Lo cantamos todos! Perdón por extrañarte, por recurrir a ti. Desde que no te tengo, he sido un infeliz, perdón por no olvidarte, por recordarte así, pero esto es tan intenso, que se añega a morir. Y seguimos bailando, seguimos, y que te pueda. ¡Eh! 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 ¡Eh Yo solo sé que fui feliz mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa de que sea así, me juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa de que sea así, me juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así Oye, para el amigo Gabriel de la Ciceta, los gauchos de la Ciceta presentes esta noche también Oye, seguimos bailando, seguimos, que suene Baila, 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 baila De costadito Vico Cortés Y el amigo Carlitos La amiga Candy Claro que sí, Suku, Suku Gozalo, gozalo, gozalo Las ciquetas Mueva Ciceta, mueva, mueva, mueva Para el amigo Ronia, para el chiquito allá Con mucho cariño, los amigos de la Versal Para el amigo Facultito, hay más Baila, 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 baila Sigue, sigue, sigue bailando Para el amigo Chavito, la familia Tolama presentes esta noche Que sea, que sea, que sea, que sea bailando, sea Vamos Vica Las aventureras Para la gente de Coronel Gómez Guachipas, Flaminia, bailando, bailando, bailando El saludo, el saludo, el saludo El saludo, el saludo en esta noche para los amigos de Cerrillos Para el amigo Acho Baez, Oscar Claro que sí, el amigo Acho, bailantero y fiestero Arriba, arriba, gente linda Seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando, chiquita linda Y esto sigue bailando, sigue, sigue, sigue Para el amigo Franco Coy Para la familia Coy y Ayana Merced, vamos Para Solín Pizarro Como dicen Te busqué el amanecer Y no te pude encontrar Te busqué toda la noche Y no sé a dónde ser Como lo ves Te busqué el amanecer Y no te pude encontrar Te busqué toda la noche Y no sé a dónde ser Lo ganamos todos De mi lado he nacido Porque no solo me querías Y eso, querido, mira Yo te amaba, lo que me entendía De mi lado te sigo Porque no solo me querías Y eso, querido, mira Yo te amaba, lo que me entendía Y que siga bailando Que siga, Jumbia Para la amiga Verna Presente a Ocara Y el saludo grande, vamos Y que siga bailando La gente del Valle Cachaquín Presente en esta noche Y que te muevas, amigo Quiero que te muevas Quiero que te muevas Cerro La tunda que te truco En sonrimos en igual Para que te la veas Y no te dejes de gozar La tunda que te truco En sonrimos en igual Para que te la veas Y no te dejes de gozar ¡Vamos, Jumbia! ¡Vamos, Jumbia! ¡Vamos, Jumbia, Martínez! ¡Oye! ¡Para el fuerte, Fabián! Muéve tu cadera Muéve la minera Muéve tu cadera Es el ritmo de Tengo Paz Muéve tu cadera Mueve la minera Siente ese ritmo de Tengo Paz Mueve tu cadera Mueve la minera Siente ese ritmo de Tengo Paz Y que siga la fiesta Baila, 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 baila Oye mi amor Cumbia Seguimos con las paredes arriba, arriba, arriba De costaditos, casi costaditos Así, 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 así Oye mi amor A un Joaquín Mira donde te vengo a ver Esa es la comida unida 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 Como se ven en el mollar Para el Japón y la China Como se ven en el mollar Para el Japón y la China Esa es la comida unida 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 Y que siga bailando ¡Mueva! ¡Vamos a la gente de San Agustín! ¡El carril bailando, bailando! ¡Patricia! ¡Mueva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y la chica de la Percel! ¡Mueva! 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 ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Poco cumbia! ¡Eh! 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 ¡Paranés, producciones, filmaciones! ¡Oye, Oscar! Estamos saludando a los amigos, colegas músicos de Agua y Sol al costado del escenario, esperando subir al escenario. Grandes amigos, eh. Grandes amigos, colegas. Les hagan la linda noche de Agua y Sol, como los singe y los amigos fiestas de los E. Para la familia Lime, agradeciendo la invitación. Nuevamente confiando en los del cerro, Franco Asigués. ¿Y dónde están las chicas fiesteras, Franco, esta noche? ¡Las trabajadoras!